Higuera, gol! El primero que sube al marcador. Higuera en el contraataque, todo el banquillo del Zaragoza inundando el terreno de juego. La alegría del Zaragoza que con este tanto evitaría la promoción, que se salvaría y mantendría por tanto la primera división. El Cádiz de momento se hunde en el descenso directo, pero todavía queda tiempo por delante y lo que está claro es que el partido va a subir en emoción.